Recordando la fecha de nacimiento del doctor Carlos Juan Finlay, eminente médico y científico cubano que descubrió la fiebre amarilla, se celebra cada 3 de diciembre el Día de la Medicina Latinoamericana. En Granma, el acto central por la fecha tuvo lugar en el municipio Llara, vanguardia provincial por los resultados integrales en el sector de la salud. Según trascendió en este momento de agasajo, el territorio llarense ha mantenido un trabajo sistemático en la lucha antivectorial, lo que permite mejores condiciones en la situación epidemiológica. También destaca por los resultados en el programa Materno Infantil, con una tasa de mortalidad infantil de 1.71 por cada mil nacidos vivos y cero muertes maternas. En el acto fueron reconocidos además como municipios destacados, Bayamo, Bartolomé Mazó, Pilón, Río Cauto y Media Luna, al tiempo que se entregó la distinción Manuel Piti Fajardo a trabajadores de larga y fructífera trayectoria en el sector. En nombre de las máximas autoridades de la provincia, Onelio Viña, funcionario del Comité Provincial del Partido, emitió un mensaje de felicitación a todo el ejército de Batas Blancas, reconociendo sus esfuerzos en función de la calidad de vida y la salud del pueblo. Hoy somos ejemplos extraordinarios de internacionalismo, de elevado sentido del deber, con el concepto inmenso de que patria es humanidad. La presencia en los más apartados lugares de nuestra geografía y en otras regiones del mundo son testigos fieles de la hazaña cotidiana de nuestro personal médico y paramédico. Ustedes están allí, en zonas lejanas de la ciudad, en la selva, en el turquino, en los cerros. Allí, con humildad junto a ustedes, está la obra de la revolución. Una salutación especial llegó a los internacionalistas que prestaban servicios en la hermana nación de Bolivia cuando se produjo el golpe de Estado a Evo Morales, quienes prestigiaron con su presencia este acto provincial por el Día de la Medicina Latinoamericana. Catiusca León, en directo.